Vamos a comentar la comparsa de Barbate que está abriendo el telón y se presenta así. Es mejor que estas dos personas para comentar la agrupación de Barbate tan esperada. Ahí están escuchando las palmas que tributa el pueblo de Cádiz a esta comparsa barbateña. Paco Alba, Luis Mijosi, invitados de sesión para comentar la actuación de esta comparsa. Recuerden que el año pasado la clase obrera que se quedó a las puertas de entrada en semifinales. Y bueno pues, un día más que se va colando, que va despertando. Y bueno que, vuelta a empezar, irá pa'lante, lo conseguirá. Deja que yo pueda encontrar algo de alegría aunque el mar atormente tu felicidad. La sábana limpia, la ropa lavada, con recortina y abre la ventana. Que hay que empezar, un día más, irá pa'lante, lo conseguirá. Y si tú quieres puedo quedarme aquí a los pies de tu caballos, te peinaré la fuente, Dios, te lavaré la cara. Si buscas tu risa, te puedo ayudar, irá pa'lante, lo conseguirá. De tus manos y con agua tibia, moja tu cara, la brisa fresca de la mañana, llegará luego y te la celebrará. Cambia jarrón y por ejemplo de cueva todos los días, sé que es difícil seguir mi teoría. Pero no dejes nunca de enunciar, que con la risa en la cara, tú lo conseguirás. Cambia jarrón y por ejemplo de un poco de alegría, te puedo ayudar. Confía en mí que este año tengo ya la alegría, me aprendía, que la risa junto a la alegría, en esta comparsa nunca faltará. Fuerte a empezar. Ahí queda la presentación de esta comparsa de Barbate, otra agrupación que viene de esta localidad. ¿Qué os ha parecido esta presentación? La comparsa de Cardoso no es más, de Cardoso y compañía, que significa al doctor, a ese doctor que es el profesional que va a los hospitales para darle esa terapia a los más jóvenes, a los más pequeños en estados terminales. Este personaje que nos reivindica esa acción social y de cariño hacia estos chicos. Una comparsa que nos demuestra su seña de identidad, de esa frescura, de esa dinámica, de esa alegría, de ese colorido que la comparsa una vez más de Barbate de Cardoso nos está ahora demostrando el escenario. Y mucho simbolismo con ese principio, ¿no? Eso de una vez más, un paso más, en fin, cargado con simbolismo y además con esa narice roja de payaso que ya la llevaban el año pasado con las hormigas, con la clase obrera y por ahí van los tiros, ¿no? Un tema de la canción infantil, un tema de Serrat, muy bien interpretado, muy bien ejecutado y bueno, a ver ahora los pasos. Ellos estaban muy a gusto, muy serenos y muy relajados y escuchemos ahora o veremos los pasos dobles, ¿no? Ellos comentaban que nunca faltará la risa en su repertorio y nosotros esperemos que ellos nunca falten tampoco al concurso esta comparsa de Barbate que va a interpretar el primero de los pasos dobles. No se extrañen porque el bongo haga ruido, no se piensen que es que no sabe tocar le aseguro que ha sido el corazón mío que ha salido de una larga enfermera hace un año más o menos en esta fecha que sentí un dolor agudo en mi pobre corazón y según la ocultación de los doctores estos soplos bien no chican mal de amores por ponerle al carnaval tanta pasión y así fue cuando me dije que don Villa, tómate la cosa, risa que aunque ha sido un paro fuerte, luego el pueblo gadita no te ha devuelto la razón y aquí está mi corazón a sacarle la sonrisa más hermosa a los niños y a los mayores que aunque enfermo todavía le quedan fuerzas para aguantar las injusticias, para aguantar las decepciones y teniendo tú el amor de Caín entero y el apoyo de su pueblo como le iba a faltar yo y aquí está mi corazón aunque vuelva a sentir el dolor pues ya estoy a necesidad porque Caín me entregó su cariño más sincero ¡Bravo! y soñoro de la presión del corazón ¡Qué bonito! ¡Qué bonito el Paso Doble de presentación de esta comparsa haciendo referencia a ese c British que al cajonazo del año pasado y ellos demuestran con esta letra ese cariño que le tienen a nuestra capital ese cariño que le tienen al público gaditano en el que ellos no ven más está ahí en el escenario sin renunciar como digo, a esa seña de identidad de esta comparsa con más alegría que nunca, no está hablando del Falla con más alegría y con mucha fuerza, sobre todo bueno, uno de ellos por destacar que es nuevo en esto de venir aquí al Falla y que está debutando Diego, Diego está perfectamente que es el segundo por la punta prensa, digamos, por la punta de la onda Cádiz y está parriendo, parriendo y está la verdad que lo está entregando todo y eso pues también es digno de elogiar para un debutante que están también todos ahí en una comisión, está muy firme muchos meses de trabajo que se ven recompensadas a la hora de llegar aquí los aplausos del público y una puesta en escena de la que hablaremos a continuación porque ahora le vamos a dejar con el segundo de los pasodobles de los años que llevo en la medicina y en las prácticas de la universidad hay una experiencia que no se te olvida y que marca tu vida profesional y me acuerdo de aquel frío paritorio yo más nervioso que el padre al cual me mandan a llamar pase usted pero antes póngase esa banda ligerito que su esposa ya dilata de tal forma que pronto le hará papá y allá vamos los dos por aquel pasillo él el padre John C. y yo a punto de ser testigos del fenómeno más bello que tiene la humanidad y se empiezan a mezclar el verde y el blanco esteril de la banda con el rojo de la vida resultado del mayor de los placeres la caricia y los quereres del sudor y la saliva y los gritos de un dolor inevitable hacen con prisa a los padres con las manos agarran y se empiezan a mezclar la emoción y el amor paternal una lágrima salada y una dulce carta mientras suena el primer llanto que es como un canto de vida que empieza a brillar Paco, Paco Luis, mire bonita letra no se puede cantar mejor Bellómetro 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 que suben los residuos Normalmente van normalmente están yendo están yendo unidos ¿no? Bellómetro y el aplausómetro pero preciosa la letra pero preciosa la letra al parto a dar a luz a un hijo que es lo más hermoso de la vida en este caso lo más hermoso que puede hacer una mujer ¿no? la puesta en escena también de un barbateño de Joco de Jocorillo que está trabajando también aquí con varias agrupaciones y entre ellas pues esta ya lo hizo el trabajo también la del reloj la comparsa del reloj y bueno este Jocorillo que ellos significan ese cuarto especial donde realizan la terapia a esos pequeños que apuntábamos anteriormente muy al tipo ¿verdad? muy al tipo muy al personaje es un personaje que profesionalmente existe de la fundación Teodora y realizan esta bella labor como hemos comentado buenos comentarios lo que hemos traído hoy buenas personas compañeros de profesión Luis Mirrosi Paco Alba nosotros nos preparamos para escuchar la interpretación de la tanda de cuplés de esta comparsa están de barbate con letra de Antonio Reyes y José Manuel Cardoso música de este último y dirección de Arturo Guzmán está de moda está de moda está de moda que en casi todas las gasolineras para cantar clientela regale cosas a la gente va juntando puntos hasta que te puedas llevar un subasquero camisacos rameceros y videos inteligentes que el microondas es el producto más codiciado y ya lo tengo encargado pa dárselo a mi mujer pero me multó la guardia mira tú que mal asunto y por cuatro faltas graves me quitó 16 puntos y como el carnet son 12 y 16 me lo superan me ha retirado el carnet con el subasquero y el microondas que conseguí en la gasolinera que no, que no tengo pura para tu mar como quieres que le encuentre las soluciones si también yo estoy enfermo de carnaval bendita sea fuerte que me pinta una sonrisa de mil colores aún me acuerdo de cuando yo solo era un chiquillo y con todos mis amigos en el colegio jugaba yo ya demostraba mi vocación por la medicina llegando a todas mis amigas por si estaba buena o mala ya si pasé toda mi niñez sin estarme quieto dos ratos jugando al teto diciendo que era doctor y ahora que soy doctor ahora que ya estoy titulado yo quiero decir aquí que en mi vida poco ha cambiado y que hay un montón de amigas que siempre vienen a visitarme lo malo es que casi siempre ellas se van con una receta y yo me voy a automedicarme que aunque no tengo cura para tu mar como quieres que le encuentre las soluciones si también yo estoy enfermo de carnaval bendita esta enfermea que le pinta una sonrisa de mil colores y que yo me voy a ver pues ahí va la tanda del temple uno es privillo emocionante y emocionado y se les ve que están bien en el escenario se encuentran... sí, están muy a gusto están muy a gusto han conectado rápidamente con el público el público también están con ellos y bueno eh podríamos decir que la actuación ya va sobre ruedas ya esos nervios se han dejado un camerino los minutos previos, que es cuando se pasa peor no sé por experiencia también, es cuando se pasa peor y ahora pues ellos van a estar seguros dispuestos a interpretar una excelente popurria han gritado por ahí foneto yo he escuchado los cumples viendo a Cardoso cómo lo siente, cómo lo vive este hombre muchos años también de carnaval y muchos años, mucho que lleva en la sangre de esto y hombre, él es quizá el alma mater también de la agrupación que se preocupa por muchas cosas por los detalles del tipo él ha amamado mucho Cádiz también y que los interpretadores me permitan de utilizar esta terminología ha amamado mucho Cádiz la comparsa, bien es cierto que la provincia es Cádiz, Cádiz es su provincia y aunque cada una tiene un estilo determinado fuera de nuestra capital esta es una comparsa gaditana es decir, el soriquete, la forma de interpretar, la forma de cantar estamos viendo ahora mismo es que es una comparsa de Cádiz de hecho todos sabemos que es de Barbate pero si cualquier espectador entra ahora y escuchara este soniquete con esta característica tan especial que ellos tienen cantando por Cádiz diría que es una comparsa gaditana y además ellos que nunca reniegan de Barbate y siempre en todas sus actuaciones meten por algún lado el nombre de Barbate o algo relacionado con ellos y me parece que no va a ser menos en esta ocasión que todavía no lo han nombrado algo habrá seguro bueno pues se preparan ya para interpretar la pieza que pondrá el broche de oro la actuación de la comparsa de Barbate ¡Viva la alegría! ¡Viva! Si has estado a punto de tirar la toalla y se te van quitando poquito a poco las ganas si la calle en que caminas se te va haciendo larga si no te mira al espejo para no ver tu cara hoy ya llegó ese día que hace tiempo soñaba hoy a las preocupaciones no estarán en tu mirada hoy vas a vivir la vida sin pensar en el mañana hoy estoy aquí contigo pa' poder curar tu alma hoy vas a ser de una vez quien te dé la gana de ser vas en ti, vas a querer, vas a soñar vas a andar, a jugar y a correr hoy vas a mirar pa'lante que pa' atrás ya te dolió bastante y va a aprender a reírte de ti sin pensar mira como lo hago yo ¡Ah! hoy va a romper la cuerda que te tienen atado hoy no tiene explicaciones pa' seguir ahí sentado hoy vas a empezar a cantar lleno de felicidad pues puede ser ese día que jamás había soñado hoy vas a conseguir que el mundo gire para ti pues nada puede hacerte daño nada puede hacerte daño hoy tienes que vivir a tope porque existen más días en el año hoy va a ser feliz hoy va a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo y sea largo hoy va a conseguir reírte hasta de ti veré que lo has logrado que lo has logrado usted me pide un antibiótico y una receta de antiemético una crema antimicótica además de antidiabético también me pide antistamílico contra las reacciones alérgicas y algún compuesto para la dos o propiedad de analgésica y un ungüento de usotópico que cueste una cosa módica ningún compuesto específico para su enfermedad crónica no le gustaría y hasta le vendía mejor dos pasitos por la noche que sale un buen ratito con todos nosotros en el bar de torre le aconsejaría jugar semanalmente al furbón y descargar adrenalina en cada insulto le recetaría si acaso una vida sexual los colores son imprescindibles son imprescindibles sus labores pues permiten que funcione todo si juguas y bebes y no pegas ni un paseo encima tiene otro oficio en cuanto que haga un ejercicio puede ser que te dé un mareo arriba arriba, abajo me duele hasta el brazo abajo, arriba traerme una aspirina arriba, abajo ya de esta no me raco con esfuerzo y trabajo me quito del tabaco antes de que pase un mes tiempo que no te veo reír ni me da una mirada de esas tuyas descaradas ya verá que las cosas salgan como tú pensabas y es que no es buen momento pa' dejarlo y sucumbir que no sé lo que hacerte pa' volverte a ver feliz no sé qué hacer pa' entretenerte por lo menos un momento no sé qué canciones cantarte ni que sin te contarte pa' yo oír en los lamentos quisiera que mi humilde poema fuera tu mejor lema pa' afrontar la caída quisiera que mi copla más bella fuera como la estrella que en la noche que en la noche se debía dime qué le necesite y cómo es de vestirme pa' volverte a dar la vida la vida así es la trágico mediana que entrega vida y media intentando solo alegrar a una persona a una persona tras otra haciendo incluso el idiota queriendo siempre ayudar que aunque haya veces que no tenga recompensa yo me conformo solamente al contemplar cualquier persona que te entregue su mirada la vecina de verdad voy recogiendo voy recogiendo mis cosas las voy metiendo en la bolsa nada me puedo olvidar me iré con lana dispuesta porque a mí no me molesta lo que otros puedan pensar y aunque haya siempre quien me pase de payaso yo me conformo solamente al contemplar cualquier persona que te entregue su mirada la vecina de verdad me voy que tengo pacientes en la calle a los que visitar mañana vuelvo con las primas ilusiones que le pongo todos los días pues tengo un trato firmado de por día que me une pa' siempre con este hospital un contrato firmado de por día donde la alegría nunca faltará cuando la alegría 획um diga 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 ¡Gracias! ¡Gracias!